De estado nuevamente agradezco a Lucas con toda la gente de todas las instituciones, escuelas, clubes, todo realmente lo que han logrado, lo que han hecho, no solamente como representante de la CIM, sino siendo yo de acá, me llena de orgullo, me gusta, lo disfruto. Bueno, básicamente desde lo institucional, que es lo que me toca representar ahora, porque Guillermo Herfar, que es el presidente de la CIM, la Cámara de Industriales Molineros, con sede en Rosario, que es cierto, estamos prontos a cumplir un siglo ya de existencia, que se ha destacado en varias oportunidades en toda la mayoría del país. Les cuento que es la más antigua porque más de uno sabrá, hoy se lo comentaba Matías Congoni, los primeros trigos del país se sembraron en esta zona. Hablan de que se sembró, el primer trigo sembrado en Argentina fue en la zona de Maciel, donde hay un morino también. Así que estamos en donde fue su inicio la producción de trigo. También mencionaron que lo que ha pasado con la moriría del país, en la zona, donde había pueblos como Las Tunas, muchos nos conocen, Las Tunas no sé si tendrá 300 habitantes, no sé cuántas veces, había tres molinos. Bueno, digo, para entender la magnitud o cómo se gestó esto de la moriría en esta región. Así que más allá de que de todos estamos en una buena localización para hacer este festejo. Y otra cosa más allá de agradecer, particularmente en nombre de la CINI, quiero destacar la importancia de las instituciones, todo tipo de instituciones. Desde aquellas que nos aunan, por ejemplo, como Molineros, hay tres en el país, nosotros somos socios de las tres, parte de las tres, participamos en las tres asociaciones. Pero todos, ver las cooperadoras, las escuelas, los centros, digamos, creo que la institucionalidad es algo que para que esto, como hoy lo vemos acá, pueda darse, pueda funcionar, viene todo a partir de esto, de conservar la institucionalidad y juntarse en esas instituciones para compartir ideas y proyectos. Nuevamente, muchísimas gracias. Vuelvo a insistir por esta gesta de verdad de hace un montón de años de Marcela. Susana, con ese tesón por el tema del museo y que ahora nos va a agasajar. Gracias, Luca, por haberle metido tantas pilas para lograr esto. Yo imagino que no es fácil abonar criterias para el desarrollo de esto. Así que, bueno, agradecerle, no otra cosa. En nombre de la CINI y particularmente también en nombre de Marino Matilde. Gracias. 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 Gracias.